¡Suscríbete al canal! Mejor dicho, incluye 13 objetos pasivos, creo que 3 activos, 2 trinkets, algún secreto más Y familiares también y maldiciones, creo que incluye como 7 maldiciones, algo así Por eso se llama la colección maldita, The Curse Collection Vamos a verlo y lo que haremos es, hacemos una run con Isaac y en cada piso, en lugar de coger el tesoro Haremos aparecer con la consola un objeto nuevo del mod, ¿vale? Para que los veamos todos Está guapísimo, ¿vale? Este mod es de una serie de colecciones del mismo creador Que está la Curse Collection, luego está la Seward Collection Hay un montón de colecciones, ¿vale? Que creo que os he traído también unas cuantas La Golden Collection, que era sobre objetos de grid y tal En fin, este tío se lo marca que te cagas, ¿vale? El creador de este mod se lo marca que puto alucinas Y bueno, he preparado una run en la que tengo ya en el primer piso los dos trinkets que trae el juego Pero iremos apareciendo en cada sala de tesoro un objeto nuevo, ¿vale? En lugar de coger el que está allí, cogeremos un objeto nuevo No he visto ninguno, ¿vale? No sé casi nada Simplemente, pues sé, me refiero, los números de la consola para hacerlos aparecer Y ya está, y lo disfrutemos todos juntos, ¿vale? Es un, recordad, es una run bastante de show Da igual que utilicemos consola, trampillas y tal Simplemente para que veamos el mod Y si os gusta, pues lo instaléis vosotros Os lo dejaré en el canal de IsaacMods Del Discord, que lo tendréis en la descripción Y mis redes sociales, y Twitch, y todo ¿Vale? Así que nada, disfrutadlo, ¿vale? ¡Eh! Estamos por aquí The Binding of Isaac The Broken Esto es un mod también Que pone el menú a lo tainter También lo tenéis en el canal de IsaacMod, pues si lo queréis instalar Vamos a jugar aquí Y aquí lo tengo preparado, ¿vale? Aquí están los dos nuevos trinkets que incluye este mod Tenemos por un lado Amalgamation Que es un trinket rotísimo Dice, te lo tragas cuando lo recoges ¿Vale? Una vez lo recoges, te lo tragas Y los trinkets tendrán un 50% de probabilidad de ser tragados cuando los recoges A mí esto me parece una locura ¿Vale? 50% de probabilidad me parece una locura O sea, yo lo recojo Me lo trago Y ahora Al coger trinkets Tengo un 50% de probabilidad de tragármelos Este es un bond Los familiares comparten Conmigo Sus efectos de lágrimas ¿Vale? O sea, sus... ¿Cómo disparan ellos? Sus... Coño, los comparten conmigo Sus efectos de lágrimas Joder Vamos a llevárnoslo ¿Qué pasa si lo suelto y lo vuelvo a coger? ¿Me lo puedo llegar a tragar? Creo que no, ¿verdad? Estaría muy roto No lo sé Creo que no Creo que solo existe la probabilidad una vez El Curset Eye Ole No voy a coger Curset Eye Uh, Blood Oath me gusta bastante ¡Vámonos! ¡Ay! Casi, ¿eh? Porque me ha dado la lágrima Del bobo ese Pa-pa-pim-pa The Curse Collection Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya os digo Este modder hace auténticas locuras Pero hace de todo, ¿eh? Hace maldiciones Hace personajes Hace objetos Eh, de careta invertida que hacían Ya no me acuerdo Eh... Hace máquinas también Ah, vale, me acuerdo Pa-pa-pa-pam Pa-pa-pam Pim-pa Pa-pi-pa-pam Pa-pa-pi-pa Vámonos Sale al tesoro Rápido, que quiero ver el primer ítem Ay, qué asco de sala Vale, he muerto Bobo Eh, roquita marcada Muchas gracias ¿Qué acaba de pasar? Ah, tengo Course of Creation No me había dado cuenta Que tengo Maldición de la Creación Que acaba de acontecer Unicorn Stamp Vale, vamos a ver el primer ítem Spawn 5.100.789 Aquí empiezan los nuevos ítems, ¿vale? Tenemos Siren's Call Llamada de la sirena Más un familiar Hace aparecer un familiar cuando recibes daño Dura una habitación ¿Qué es esta transformación? ¿Perdón? ¿Qué es esta transformación? ¿Qué es esta transformación? Por favor Hostia, qué chulada, ¿no? Me encanta el... Digamos, el traje, ¿no? Del personaje Eh, pero tengo... Este no es Little Steven Esto no debería tener... Spawn Bender Vaya pedazo de cuernos, ¿eh? Claro, tiene los cuernos de Siren El boss que está en... En mausoleo, creo No hay rocas marcadas Course of Creation Déjame ver si está especificado Que hace Course of Creation No, no está especificado O sí A ver Course of Creation Dicen Mientras está activo Todos los obstáculos Tienen una probabilidad De ser recreados Como rocas Después de ser rotos Ah No parece la gran cosa Pero Maldiciones extras Se agradecen Ah, espérate La tienda Me encanta el traje, ¿eh? De la sirena Me encanta, me encanta, me encanta Me gusta mucho Uh, stopwatch Me gustaría poder llevármelo, ¿eh? Vale, vamos a romper aquí Jeje, el POC No me iba a dar para comer Sí, sí me iba a dar Me encantaría poder llevarme esto Más que stopwatch Me gustan muchísimo en boss ítems Vaya, el stopwatch Que es mucho mejor que el otro Aunque el otro es muy bueno también, ¿eh? Eh, hay una roca marcada ahí, ¿eh? Ven aquí, bobo ¿Se me quita? ¿Te apartas? Vale Dame una bomba Pues muertos High Priestess Uh, qué bueno Y se recrea Como una roca normal Mi nariz, perdón Ah, me pica mucho Vale Eh, no me puedo llevar la llave esa, ¿no? No te creo que he perdido El traje de Siren Me gustaba muchísimo Curse of the Lost ¡No, tío! El Magic Able Ah, vale Esto era el Amalgamation, ¿no? No, Amalgamation no El Siren Ah, es verdad Hago aparecer familiares Por cada media vida Que haya perdido Y como el Blood Oath Te quita Toda la vida roja Pero creo que dura Simplemente la habitación, ¿verdad? Sí Dura solo la habitación Eh, estáis ralentizados Bobos Permanentemente, güey Eh, estoy muy triste Porque he perdido El traje de Siren El Magic 8-Ball Ha sustituido El... La skin Y me duele Bastante en el pechito, ¿eh? Vale Quiero llegar Al siguiente Al siguiente tesoro, ¿eh? Quiero ver el siguiente item Please No le voy a dar mucho uso al dado, ¿no? Por lo que veo Ay, no tengo No tengo una bomba Habría estado bien una bombita, ¿eh? Para poder romper todo eso Y seguramente algún corazoncito azul saldría Tu, 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 tu Vale A ver Daddy Longless Me encantaría llevármelo Pero... Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Siguiente item Anatema 1,8 al daño Por 1,8 Nos aumenta el multiplicador Y te garantiza una maldición en cada piso Me acaba de dar 4 de daño Es un multiplicador de 1,8 Es un multiplicador de 1,8 A tu daño actual Puede ser, ¿no? Pero el multiplicador sigue en 1 Ah, ¿me puedo llevar esto, gente? ¿Me lo puedo llevar? No, no Sería ser trampilla Bueno, estamos rotos de narices Pues me gustan a tema, ¿eh? Es un objeto balanceado Porque te da bastante daño Pero a cambio Tienes una maldición constante en cada piso No está mal del todo Hay un montón de rocas marcadas Hay un montón de rocas marcadas Pero no tengo bombas Pues está roto, Anatema Supongo Entiendo ¡Otra roca marcada! A ver Supongo Entiendo Deduzco Que Anatema Se conseguirá en el pacto del demonio ¿No? Me encanta el diseño del ítem Mitad maldito Mitad sagrado ¿Lo veis? Lo sagrado es el daño O el beneficio Y lo maldito es el perjuicio Las maldiciones ¿Me podéis dar alguna bomba, por favor? Estaría muy bien Muchas gracias En lugar de la llave dorada Habría estado bien Una bomba dorada, ¿no? ¿Estaba la tienda por atrás? ¿La dejamos porque no teníamos llave? ¿Puede ser? O me lo estoy inventando Aquí La Biblia no estaría mal Pero necesito esta bomba, ¿eh? Hombre, necesito varias bombas Bastantes Unas cuantas Un montón Demasiadas Bomba, por favor Vale, tengo para llevarme una ¡Otra roca marcada! ¡Qué barbaridad! Un montón de roca marcada Hay como cuatro, ¿no? Oye, Larry Vale, Blood Cloth Y vas a entrar aquí, ¿eh? Heartbreak 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 es un objeto muy bueno Creo que con The Lost Pero no me compensa llevármelo, creo Hombre, te salva del daño fatal, ¿eh? Vaya re-roll, tío Vamos a coger esto Y vamos a coger esto Oye, no estaría nada mal Bombas, ¿no? Vaya re-roll, tío Qué locura de re-roll Eh, me la juego con un cofre dorado Sí Doble bomba Bueno Bien, bombitas Gracias Vale, pues vamos a romper alguna roca marcada Como esta, por ejemplo Se lo traga Qué guapo, ¿no? ¿Hay algo aquí? Tengo un poco de día de delay, ¿eh? Las cosas como son Vámonos Tengo un poquito de día de delay ¿Qué maldición tengo ahora? Maldición del ciego, tío Hay creo que cinco o seis maldiciones nuevas, ¿vale? Creo que ya lo he dicho Pero hay un montón de maldiciones Bomba, gracias Bueno, maldición del ciego me da un poco igual, ¿verdad? Como no vamos a coger el tesoro Estoy grabando, tengo audio Correcto ¿Aquí habían botones? No Uh, corazón de hueso Qué rico Vale, ¿hay un corazón por algún lado? Sí, atrás No me gustaría perder ese corazón de hueso Vale, no sabemos qué hay aquí Ni nos importa Vamos a hacer así Y tenemos... Mierda No puedo ver qué ítem es Bueno Don't touch Keep your hands off Bueno, luego veremos en un... En otro piso Lo leemos, ¿vale? Uh Botones del pánico ¿Puede que haya botones del pánico random? ¿En la sala? Ah, igual hay una probabilidad de que haya botones del pánico en cada sala Está muy original, ¿eh? Los botones del pánico lo que hacen es matar a todos los enemigos de la sala ¿Sabes? No está nada mal eso, ¿eh? Mira, aquí hay otro Hay botones del pánico repartidos por el... Por eso, por la sala Qué chulo Vale, vamos a entrar aquí Una carta de Strange Maravilloso La tienda Me lo va a llevar No sé lo que es Potato Piller No puedo ¿Qué me llevo esto? No puedo utilizar el Potato Piller Me duele Vale ¿Botón del pánico? ¿Algún botón del pánico? Qué chulo, ¿no? Lo del botón del pánico Bien Un carasoncito Gracias Así me da Ah, mira Que había uno Strange 6 con 26 Es que El multiplicador No está reflejando bien El daño que tengo, ¿eh? Supongo que como son objetos mods Igual no funciona del todo bien ¿Me llevo esto? Eye drops Nice Vale Pum, pim, pum, pim, pum, pim Nos falta buscar algo, ¿verdad? Bueno, falta alguna que otra sala Vamos para ahí Vamos para ahí Vamos a hacer esto ¡Squeezy! Me encanta, tío Aumentar un poquito La carga del Brimstone A tonto The Hanged Man Soy gilipollas ¿Cuántas veces me pasa eso, tío? A ver, podría coger Hanged Man Para entrar aquí The Hanged Man De hecho lo vamos a hacer, ¿vale? Me equivoqué Ah, pero si no hay pinchos ¡Ay, me he equivocado de sala! Ja, 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 ja Soy retrasado mental Me he equivocado de sala En fin, da igual Aquí no he pasado nada, ¿vale? Estoy hasta por quitarlo con el... Estoy hasta por quitar esta parte Recortar esta parte, ¿eh? Hostia, chicos, se me ha congelado el juego He tenido que recortar esa parte del vídeo No ha pasado nada, ¿eh? No os habéis perdido nada, tal Digo, pero si no hay pinchos en la puerta No pasa nada, tranquilos Ah, coño, que ha sido el Blood Off Me he cagado, ¿yo qué ha pasado? Lo primero que vamos a hacer es poner una bomba aquí Toma, Dotto Cometela ¡Olé! Vale, cuando lo coges la primera vez es cuando se aplica La probabilidad de comértelo Lo cual es lógico, ¿sabes? Otra maldición del perdido, que pereza, por favor Pero bueno, es el precio que hay que pagar por tener un multiplicador de 1,8 de daño, ¿no? 1,8 de daño es muchísimo multiplicador, ¿eh? O sea, es mucho... ¡Uh, otro trinket! ¡Cómetelo! ¡Ay! O sea, da igual cuántas veces lo coja, ¿verdad? No se lo traga O sea, da igual cuántas veces lo hagas Pues me voy a llevar el Demon's Tale, creo que es mejor Familiar share the tear effect with the player Los familiares comparten sus efectos de lágrimas con el jugador ¿Qué me ha hecho daño? Ha sido con una mosca, ¿verdad? ¡Un nequito! Déjalo ahí Bueno, espérate, vamos a... A utilizarlo Dame un breakfast o algo así, venga Va, voy a coger a Bumbo Bumbo está guay Mira, botón es el pánico, tío ¡Eh! Huge growth Esto es muy tocho, ¿eh? King Baby Vale, me voy a estrellar, me sé King Baby Nice Demon's Tale, te quiero Me equivoqué de lado Me voy a bustear, he pegado Marrow Nada mal No me quejo Vale Vale, podríamos donar sangre Buscamos huge growth También Lo hemos dejado atrás Hay que buscar la sala del tesoro Que no lo he encontrado Que creo que está por arriba, ¿verdad? Botones del pánico Me gusta pisar botones Aunque ya haya matado a los enemigos Bitch El limón de los cojones Vale Vale, next item ¿Cuál es? ¿Con qué me sorprendes ahora, videojuego? ¿Esto qué es? Pentacle Picking up items may also grant an item wish of the same type O sea, coger objetos Dice, podría darte una mosca Del mismo tipo Ah, por cierto Espera un momento Aquí Y así Vale Para tener bien contado esto Donut Touch Calidad 4 Probabilidad de hacer aparecer botones rojos en las habitaciones Habitaciones especiales están excluidas Vale Un momento Voy a llevarme esto Vamos a ir a la máquina A ver si la podemos romper Luego volvemos a por Huge Growth ¿Vale? Estaba por aquí, ¿verdad? ¡Bumbo! ¡Cabrón! ¡No me robes! Que no quiero que me robe Vale 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 Sat Bombs Mira todos Todos los chiquillos que invoco, ¿eh? Con el objeto ese Vale, ¿dónde está mi item? Esto lo vamos a reventar ¡Uh! Sat Bombs con Brimstone ¡De locos! Pues podemos ir a A la tienda Que había algo que... ¡Eh! ¡Coño! Había algo que no hemos podido comprar ¿Qué era? Y queríamos comprar Ah, King Baby Voy a comprarlo, ¿eh? Podemos sacar Coyoynet King Baby Y nos marchamos, ¿no? ¡Bien! ¡Eh! ¡Qué ítems más guapos! Por ahora el Pentacle este puede ser... No el peor, pero de los más normalitos, ¿no? Eh... ¿Qué ha sido esa cuchillada? Escucho el sonido como de una cuchillada, loco ¿Qué maldición estamos? ¡Maldición de la conquista! ¿Qué será esto? Está roto lo de los botones del pánico, ¿eh? No sé lo que es Les aparece una cadávera morada encima Pero no sé qué debo hacer con ello ¿Debo matarle el primero o algo así? ¡Uh! ¡12 diamantes! ¡Uh! ¡Una Holy Guard! Pero bueno Vale, deja esto por aquí Vamos a llevarnos esto ¡Uh! Vale, esto por aquí ¡Bumbo! ¡Me cago en tus muertos! ¡Bumbo! Ahí va ¿Y esto? Vale, ¿qué es la maldición de la conquista? Maldición de la conquista Cuando está activo Más enemigos Serán convertidos en campeones Cuando aparecen Esto incluye enemigos Que sean Que aparezcan por otros enemigos Ah, vale Mierda, la Holy Guard ¿Y ese cofre? ¿Qué me lo ha dado Bumbo? Buenas, Heria Buenas formas de posicionarte Me encanta el botón del pánico Vale, aparecen más campeones Básicamente, ¿no? Es como el lazo púrpura Lo único que Algunos enemigos Que hagan aparecer Otros enemigos También podrán ser campeones Vale Esto no lo vamos a tener que llevar Eh, ¿podría estar esto aquí? Negativo, señor Estamos en Depth 1, ¿no? Sí Uy, lo que tanquea, ¿no? Este tío Cubito de carne Me gusta el cubo de carne Eh, Grid Gullet Te da un corazón Por cada 25 monedas Nada mal, bebé ¡Bumbo! Vamos a llevarnos esto Ay, podría haber multiplicado el dinero Mira, ahí nos habríamos llevado ¡Uh! Transmisores enígenas Los enemigos tienen la probabilidad De ser abducidos por aliens Quiero ver eso ¡Quiero ver eso! Eso de qué De qué personaje es Eh, roca marcada Mierda, Herrier Eres tontísimo, bebé Soy relativamente imbécil Eh, botón del pánico Me chupáis las pelotas ¡Pum! ¡Paga, paga, 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 paga! ¡Uy, Dios mío! Creí que se había crasheado Me he asustado, eh Speed up Range down Me da igual Siguiente ítem Fatter Heart Los enemigos pueden aparecer No sé qué es Fatter Fatter enemies Share damage Taken without enemies Ah, como encadenados puede ser Comparten daño Con otros enemigos Bound by Or flesh Coño, un planetario Sus muertos Pisaos Eh, Luna me gusta, eh Además Luna ¿No te revelaba Una habitación secreta? Bound by Flesh Vale, no hay corazones En ninguna parte Para no hacerme daño Mierda No voy a poderme ver No voy a poder verlo Sí que puedo Un segundo, eh Intento cavilar un poco Cómo puedo sacar 15 monedas Porque tenía que haber multiplicado el dinero Antes de gastarlo Pero soy imbécil Y creo que voy a Voy a tener que Perder Vida Ah, bueno, espérate Tus muertos pisados Tus muertos pisados Otra vez Espérate ¿Había un tendero abajo? Yes Por favor, dame algo Hey, deja de disparar Por favor ¡No lo cojas! Hijo de la gran Gordo ceboso Vale, pues voy a tener que perder un corazón ¡Eh! Reverse of the tower Te da la maldición de la creación Hace aparecer rocas cuando recibes daño Speed up En matemesis Vale, pues Two of diamonds Voy a recuperar Mi huge growth Y tenemos para los alienígenas ¿No? ¿Eran 14 monedas? ¿O 15? ¿O 16? Vale, 15 Vale, transmisor alienígena Ah, es un trinket Y me lo como Let's go El champion bell Duele dejarlo ahí, eh Duele en el alma Pero oye Vámonos aquí Jejeje Que locura de ítems, eh La maldición esta De reversos de no sé qué Mierda Ese forma parte de este mod, evidentemente Quiero ver los enemigos abducidos ¿Cómo será? Un nequito de vida ¡Eh! Escuché lo de las cadenas Vale, ahí está Mother ¿Os parece justo eso? Pregunto, eh Abro debate ¿Me lo como? No Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, vale Tiene como una cadena ¿Veis la cadena? ¿Qué ha sido ese daño, tío? Esos pisotones ¡Ay! Triple shot Me suda los cojones No voy a dejar ahí triple shot, chicos Joder ¿Pero qué pasa, tío? Me estoy pinchando y haciendo daño Con mil cosas Es que estoy gilipollas Estoy tonto Estoy tonto, perdido Cabrón Iba por la de cinco El tío No es listo ni nada Tus muertos Vale, voy a coger esto No tenía que haberlo cogido antes de bajar Pero bueno Básicamente porque, mira ¿Esto qué es? Uh, puede ser jera Puede ser cualquier cosa Uh, chupete Vale, me quiero llevar el chupete Bien Tiene delay que nos viene bien para el inner eye Y un corazoncito de alma Porque me están puto reventando Bueno, me estoy reventando yo solo Las cosas como son Eh, tengo versiones de ítems Del... Necronomicon este ¿Cómo se llama? Del libro nuevo Nah, voy todo roto, chicos Voy todo roto ¿Dónde puede estar la sala secreta? Tengo... Me quedo una bomba Aquí Por ejemplo ¡Olé! Y... Ya está Me piro La polaroid Vale, vámonos Y aquí como no hay salas del tesoro Lo haremos con la sala del boss ¿Vale? Aunque tendremos que ver todos los ítems El siguiente es Curse of Rebirth ¿Esta qué es? Curse of Creation Curse of Rebirth Cuando está activo los enemigos tienen la probabilidad de renacer después de morir Los campeones permanecerán Permanecerán siendo campeones Vale ¡Qué fuerte! Eh, dorado Cometelo Let's go A ver, creo que no tiene ningún tipo de efecto adicional siendo dorado Pero bueno No me tires cosas ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ponerme un objeto aquí El 4 Secretion Mientras disparas Cargas un rayo de sangre O sea, creep sangriento Y lágrimas A ver Qué asco, ¿no? Y renasen los hijos de puta Pero claro Les vuelvo a reventar la cara Monster Manuel ponía, ¿no? Ese es el bug El bug no El glitch que tiene el ítem A ver Monster Manuel ¿Veis que pone Monster Manuel? Eso es un glitch Un easter egg, mejor dicho Es un easter egg Que tiene el Monster Manual Que, o sea Lo normal es que ponga Monster Manual Pero muy raras veces pone Monster Manual Y tenía algo que ver con Edmund Alguien lo sabrá y lo pondrá en los comentarios seguro Pero es un glitch un poco raro de ver, ¿eh? Un glitch, perdón Un easter egg bastante raro de encontrar Si no me equivoco Un momento Me quito Speed down Podemos haber rodeado ese belt Pero qué mata Estamos fuertes ya Mira cómo renacen los hijos de perra, ¿eh? Cógelo, Bumbo, ven Ven, anda, cógelo Crece, anda Crece de una vez Ah Ponte gordo y feo, anda Estoy todo roto, ¿no? Y renace el cabrón Vaya maldición, ¿eh? Mother's Kiss Y me lo trago Ups Voy a coger esto Que hay pacto Uh, me gusta esto, tío Y... Vamos a hacer aparecer otro ítem El 5, por ejemplo Revenir Mientras disparas, cargas Un... Swirl Es como un spray de fuego, ¿no? O sea, ahora cargo dos cosas Mientras disparo No se llame ese Dark Boom Va, suena la polla A ver Tengo dos... Tengo tres cargas Bueno, ¿cuántas cosas disparo, tío? Eh, qué chulo Qué chulo, tío Vale, quedan creo que ocho ítems más Maldición de la conquista Vale, vamos a ver otro más Ah, mira, reversos de tower Este ya lo vimos No lo voy a coger, dame otro Papyrus Rax Usar un libro al azar Cada tres, ¿cómo? Ah, vale, vale Se activa un libro al azar cada tres habitaciones Dice Utiliza un libro random cada boss Esto es una putada, porque si sale la Biblia En Satán, ¿qué pasa? Creo que puedes llegar a tener tan mala suerte Que se te active la Biblia en Satán Y pierdas la partida ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué libro ha sido este? En Matemesis gorda, ¿eh? ¿Qué libro ha sido este? Coge esto, bebé Coge, coge, coge ¡Pendejo! ¿Ya no quieres más dinero? Me lo llevo yo, bobo Botón del panic ¿Dónde estoy? Ah Que es muy random todo, ¿eh? Shot speed Activo el botón del pánico siempre después Soy medio imbécil yo, ¿eh? No puedo moverme Doce corazones ¡Uy! ¿Ya ves? ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! Me he quedado sin Me he quedado sin llave For imbécil ¡Que no me robes! ¡Bobo! No puedo pasar, ¿eh? Hay demasiadas cosas aquí Es un lío de cojones, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Pa, pa, pa Bobo Bobo Ladrón, asqueroso Repulsivo ¡Socorro! Está roto el puto botón del pánico, ¿eh? ¡Qué rotura de objeto! Speed down Mismamente Pumba Mr. Mega ¿En serio? ¡Ay! Vamos pa' acá Y nos ponemos los últimos ítems Ah, que tengo dos llaves Qué feo Bueno, pues mira Abrimos aquí Abrimos la tienda ¿Esto por qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido esto? No me queda dinero A ver, puedo hacer así Y romper esto Bumbo Me cago en tu puta madre Te puedes quedar atrapado Supongo, ¿no? Esto es muy bueno, ¿eh? La batería Pero ¡Pumba! Esto ya no me vale Papeles del divorcio Sí ¡Uh, el abis! Nah, me llevo esto El modem ¡Eh, coño! Una roca marcada Chicos Unos molos Infestation Glitter bombs Infestation Vale, ¿qué nos queda? El ocho ¡Uy, bo! ¿Qué maldición tenemos? Vale Veal of darkness ¡Qué pedestal tan chulo, ¿no? ¡Míralo! ¡Qué pedestal tan guapo! Te da la maldición de la blight Es como enfermedad o algo así No sé Tres corazones negros 0,5 de daño Y te da uno de los siguientes objetos Espíritu de la noche Creo que es eso Dark matter Bueno Fear shot, perdón Judas Mow the void Mow the void, perdón Black powder La corona, tal Bill of darkness ¡Qué guapo el altar! ¡Qué chulada de altar! Me ha molado un montón, ¿eh? Es de calidad 4 Y te da la maldición del blight Que no sé lo que es Ahora lo miro, ¿eh? La maldición del blight Es Os lo digo enseguida Pa, 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 pa Curse of the blight Mientras está activo Todos los Los ítems En el piso Quedarán escondidos Detrás de un velo de oscuridad Piensa bien Antes de De cogerlos A ver Luego Luego creamos un ítem A ver cómo es A ver Te reviento Bobo La abducción De los extraterrestres Eh, pero la probabilidad Es bajísima, ¿eh? La probabilidad es ultra baja Buah, me han roto todos lados Vale, no importa Se lo lleva Pa' arriba Es la polla Loco ¿Quién ha hecho este mod? Es increíble Me parece increíble Me parece increíble, ¿eh? Au Es una pasada Es una pasada De mod, ¿eh? Aunque el de los aliens No es de este mod Es de otro personaje Pero no sé de cuál Curse of Blight Vale, a ver Cómo es el Curse of Blight Claro, no sé lo que hace, tío Soul of Cleaver Soul of Cleaver Soul Cleaver Perdón Split Collectibles Into Item Wisps Dice Parte por la mitad Los Los ítems En Item Wisps O sea, en los fueguitos, ¿no? What? A ver el 800 Creo que es un activo, ¿eh? Curse of Flame Vale, estos son activos ya Hemos dejado ya los objetos pasivos Estos son activos Te da una Grants a Curse Te da una maldición Todos los stats up De cada ítem Un momento O sea, stats up Por cada objeto maldito que lleves No Stats hacia arriba Por cada maldición activa Que lleves encima Claro, por cada objeto Que te dé maldiciones, ¿no? Reemplace una maldición Si tienes tres o más Activas Curse of Flame Que guapo, ¿eh? El 801 Curse of Dice Eh, me ha quitado la de Blight Dado maldito Caldía 4 Medio Medio corazón negro Rolea todas tus maldiciones Te da una maldición Si no hay ninguna activa A ver Así que No sé qué maldiciones llevo ¿Sabes? Y nos queda El 802 ¿Qué es esto? Chain Spiky Rota alrededor Daño a los enemigos Rompe rocas Ah, este es pasivo Creo, ¿no? ¿No? Ay, no sé qué era Y al 803 Si no me equivoco Sí, este es el último, ¿vale? Déjame pasar, poco Lil Heretic Friendly Ghost Familiar Un momento ¿Dónde tengo la cadena? No la tengo, ¿no? La cadena La spiky esa ¿Dónde está? Lil Heretic Friendly Ghost ¿Esto es un boss? Heretic Vale, un familiar Fantasma Amigable Despierta a los enemigos Conecta con Conecta un láser Con el jugador ¿Dónde está? Ah, está ahí Míralo Míralo, ahí está Es difícil verle Mira, Curse de Flame Vale Me han reventado la cara Justice Que tengo demasiadas Maldiciones encima Se ha multiplicado Ah, vale Es la cadena Que sale en medio Miradla Y esto es ¿Y esos pickups Morados ¿De qué eran? Eh, los objetos Están bastante Guapos Las cosas como son Los objetos Están guapísimos Mira el corazón Let's fucking go Eh, una librería Bookworm Let's go Botón del pánico Esto que hacía exactamente La Curse Flame Ya no me acuerdo Es una locura A ver ¿Será que Desaparecen? Ah, tienes Tienes X tiempo Para recogerlos Debe ser una de las maldiciones Los consumibles Desaparecen con el tiempo Tienes que cogerlos rápido ¿Entendéis? Bueno, te lo explico Isaac Bueno, tu casita ¿No, bebé? Qué guapo está este mod Me gusta un montón Curse of the dark ¡Socorro! Cube Baby Eso no puedo cogerle Detel Steven De como un cult Voy a traer aquí directamente Si activo esto Estoy poco roto Ah, mira el rayo Del Heretic ¿Lo veis el rayo? Qué chulo Qué lindo Mira el Incubus Disparando también Brimstone Grande, loco Bueno A ver, vamos a cargar todo El fuego también ¿Las llamas rompen lágrimas? ¿O me lo estoy inventando? A ver, carga, carga, carga Pues no lo sé ¡Qué guapo este mod, tú! Nah, no voy a entrar a Void Que me por el culo Qué mod tan guapo Me encanta Me encanta este mod Lo tendréis en el canal De IsaacMods, ¿vale? Por si lo queréis probar vosotros Pero está chulísimo Chulísimo Me ha encantado Espero que a vosotros también Si es así Dejad un like Vente a Twitch Y nos vemos Chao 저, a favor Margarita SåTH No 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 hiçbir No 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 Gracias.